Y un adolescente murió cuando intentó fugarse del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Higüey, lanzándose del segundo nivel del edificio. Este recibió un disparo de un policía que intentaba detenerlo. El oxiso respondía al nombre de Robert Johnson Santana, de 17 años, y que estaba preso por golpear a su madre. El fiscal de homicidio de la Alta Gracia, Denis Guerrero, explicó que el menor ultimado había cumplido tres meses de prisión correspondiente a una medida de coerción. Y en la mañana de hoy, se le condenó a seis meses de prisión por agresión física a su madre. En cuanto al agente policial que disparó al menor, dijo que se encuentra detenido y que se inicia el proceso.